Una jornada educativa realizaron autoridades vinculadas al transporte y la seguridad, ratificando a ciclistas y peatones la normativa que regula la convivencia en el uso de las vías, especialmente ahora que se acerca la época estival y la ciudad congrega mayor número de visitantes. Entregarle a la gente la mayor cantidad de información sobre de qué se trata, en qué vamos avanzando, cuáles son los procesos que va a ir evolucionando la ley, pero por sobre todo entregar las herramientas o ayudarlos a entender cuáles son las herramientas de seguridad que deben tener hoy día en esta ley de convivencia de modos, todo lo que sean ciclos, peatones, patines, skate, y sobre todo enmarcado en lo que es el plan de seguridad de verano que tenemos como gobierno regional. Las bicicletas son un medio de transporte importante dentro de nuestros modos de transporte que estamos viviendo en este momento. Y es importante también que ellos sepan las medidas de seguridad que deben adoptar cuando efectúan la conducción de este medio de transporte, que en definitiva son parte de la carrocería del vehículo, que es más riesgoso andar en una bicicleta, pero sí también tiene muchos beneficios respecto del medio ambiente, de la rapidez y de muchas cosas que puede adoptar un ciclista, que tiene un ciclista a la hora de tomar la decisión de subirse a una bicicleta. La normativa establece claras obligaciones para los ciclistas en la vía. Transitar por los lugares habilitados, por el costado derecho de la calzada, usar la luz blanca delantera, luz trasera roja, utilizar cuando corresponda el chaleco reflectante, el casco protector, que son todas medidas de seguridad que, si bien es cierto, estaban desde mucho tiempo en la legislatura chilena, porque estaban en un decreto que era el decreto 216 del año 88. En esta nueva ley de convivencia vial lo que hace es reforzar, en definitiva, estas medidas de seguridad que ya los ciclistas, muchos ciclistas que tenían conocimiento y las adoptaban. Para generar cultura en la ciudadanía iquiqueña, respecto de la democratización de lo que tiene que ser el lugar vial, no solamente para vehículos, sino también para los ciclistas, para las niñas que andan en patines, los chicos, todo lo que tenga que ver con los ciclos y también para los peatones. Así que lo que estamos haciendo antes de la fiesta de final de año es lanzar esta campaña para generar la cultura de seguridad que necesitamos en la ciudad. Hasta el momento había una actitud de tolerancia hacia los ciclistas que no han cumplido con el equipamiento requerido por la nueva normativa. Se nota que hay más bicicletas en la calle y también hay gente que quiere usarla, por lo mismo porque hay muchos autos. Entonces las bicicletas son una ventaja en ese aspecto. Tienen aspectos positivos porque no contaminan, son más versátiles, uno se elimina el tráfico, son más baratas, uno ahorra en combustible, por eso mismo la gente está usando más bicicletas. El uso de la bicicleta se está masificando, tenemos que hacer caso y estar en conocimiento de la nueva ley. El equipamiento, bueno, tiene que ser como la ley lo señala, así que hay que educar a la población para que pueda andar más en bicicletas de forma segura. Y con respecto al comportamiento de los automóviles que circulen en la ciudad y en todas las ciudades no hacen muchos casos, pasan muy apegados, el 1,5 no lo respetan y aquí en Iquique les va a costar un poquito más, pero hay que educar y seguir con la conducción vial. En el marco de la mayor información de la campaña de convivencia vial se entregó brazaletes y luces blancas a ciclistas y volantes de información vial a los peatones.